Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy estamos con mi amigo Adrián, ¿algo que le quiero decir a su mami, mijo? Ah, pues muchas felicidades. Eso es todo. Está bien guapo el vato, mira, ¿no? Y huele bien rico. Y ahí le traemos los regalos, las flores de la señora hermosa Juanis. Vamos a buscar a la señora Juanis, porque hoy es su cumpleaños, sus nietos y su sobrino también, ¿verdad? Y su nieto y su hijo. Se lo van a discutir, ahí está. Vamos para allá, mijo. Le mandamos un abrazo a todos y vamos a buscar a la señora Juanis. ¿Dónde está señora Juanis? Que le trajimos un regalo preciosa. Estamos en Pozo Bravo y vamos a echar gritos, mijo. Estamos como el Diddy y el Uber Eats, mijo. A donde nos manden vamos a llevar los regalos. Señora Juanis, ¿dónde está? Que le trajimos un regalo por parte de su hijo y sus nietos. Señora Juanis hermosa, ¿dónde está? Juanis, 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 Juanis. A la bio, a la bao, a la bimbomba. Juanis, Juanis, ra, ra, ra. ¿Dónde anda señora Juanis? Que le trajimos un regalo preciosa. Mira, mijo, hasta los pájaros sacaron para que vieran el show. ¿Verdad, mijo? Eso es todo. Saluden. Hasta quitaron los árboles para ver el show. ¿Verdad que sí? Eso es todo, preciosa. ¿Dónde anda señora Juanis? Que le trajimos un regalo. Se me hace que vamos a ir hasta el penthouse allá arriba, mijo. Allá en la terraza italiana, mijo. ¿Dónde anda señora Juanis? Juanis, que le trajimos un regalo preciosa. ¿Dónde está? Juanis, a la bio, a la bao, a la bimbomba. Juanis, Juanis, ra, ra, ra. Agua Santorinita muy rica, te la recomiendo. Nos gusta mucho a los bebés. ¿Dónde está señora hermosa? Que le trajimos un regalo. Estas son las mañanitas que te canto para ti. Te las canta con cariño tu amigo el Cuit. Vengan todos familiares, vengan, vamos a festejar. Hoy es día de señora Juanis, vamos a celebrar. Un aplauso para Juanis. Juanis, a la bio, a la bao, a la bimbomba. La princesa, Juanis, ra, ra, ra. Qué hermosa está la señora Juanis, mijo. Por parte de sus nietos y su hijo que la quieren, la aman y la adoran. Un aplauso para la señora. Ahora sí, súbele a la música, mijo, porque le trajimos su privado. Esto es para usted, señora. Le estoy aplaudiendo, venga. Gózame, señora, gózame. ¡Aquí la vienta, mijo! Y a la toda la banda que va, ¿cómo están todos? ¡Vámonos! Mira nomás. Señora Juanis, le vamos a rezar un rosario, mijo. Eh, protégeme, señor, con tu espíritu. Señora Juanis, todo el mundo la quiere y la ama y la adora. ¿Por qué tantos regalos, hombre? Miren, tenemos un regalo para usted, porque todos los que están aquí, bien metiches, por cierto. De hecho, te trajo a puro gorrón, mira nomás. Hasta traen topper, creo, ¿verdad, mijo? Vamos a darle su regalo a la hermosa. Mira, ahí está el hijo. El aplauso, el aplauso, beso, beso, beso. Y aquí tenemos al trono del rey. ¡Vámonos! Es el papá, el marido, el abuelo, ¿qué es el señor? El hermano, que le dé su abrazo, mijo. Que se pare tres días después. Ocho días después. Que el abrace es un aplauso para la señora Juanis. Estamos muy contentos de que nos invitaron. Gracias por dejarnos pasar a su casa. Mira, me encantan aquí las sillas, mijo, incompletas. Están bien padres, ¿verdad? Se la discuten, la neta, señor. Está bien hermoso. Siéntese, como que ya vi que las rodillas le andan calando. Así que si gusta, ya puede sentarse de nuevo. Acá está toda la banda. Usted siga comiendo, mijo. Usted no lo voy a grabar. Usted siga comiendo porque lo veo bien entretenido. La neta. Yo como que dice, ay, yo nomás vine por el pozole, mijo. Oye, señora, está bien hermosa, la verdad. Qué bueno que le trajeron todos sus regalos. Véngase para acá porque le vamos a cantar sus mañanitas. Me van a acompañar todos, por favor, a cantarle sus mañanitas. Mi primera chamba. Una, dos y tres. Estas son las mañanitas. Abraza a tu jefa, mijo. Vamos para ti. ¿Dónde están los nietos? Hoy por sí. Abracen a su abuelita, mija. Se las cantamos. Mira, la señora trajo su vino tinto payasola. Mi día despierta. Mira que ya amaneció. Mira al vaquerito. Ya los pago. Y ese casimerito hermoso. La luna ya se metió. Vamos a servir más pozole. Miguel, Miguel. Ay, Miguel, Miguel. Oye, estamos bien contentos, señora. A ver, enséñale, por favor, la luna que le hiciste, mi amor. Ese es un detalle de sus nietos. Que la quieren mucho. Dice feliz cumpleaños. Su nieta, Ilse. Andrea. Y te quieren mucho. Que se la pase bien. El pájaro con sueltas. Ahorita voy. Eso me gustó. ¿Crees que lo puedo leer otra vez? Lo voy a leer de nuevo, pero me agarras postezando. A ver, ¿qué más, mi amor? ¿Qué queremos? Abuelita. Ya no diga nada a ustedes. Porque por eso se queda chimuelo. Abuelita. Te quiero mucho. Te adoro, abuelita. Y espero seguir siendo su nieta como lo he sido todo el tiempo. Ay, abrázalo, mi amor. Le dieron un regalo. Agárrale las flores, mijo. A ver qué le regalaron. Queremos ver qué le regalaron, ¿verdad? Bien, abrázalo. Ay, ni lo saca, mijo. ¿Cómo se va a poner la bolsa en la cabeza también tú? Mira, hasta le dieron basura, mijo. Mira, te digo. A ver, señora, ¿qué le regalaron, preciosa? Todos estamos en ascuas. Mira, no, usted del pozole. Como, mamá, mijo, ya no pasa nada. No pasa nada. Siga comiendo, mijo. Denle un aguacatito, mijo, para que no se me apure el morbo. Ahí está, mira, que sostiene el barandal. Muchas gracias. Ahí, de acuerdo. Ábralo, doña, pues, ¿qué onda? Nos tiene aquí esperando. Ay, no, de veras, hasta quiero cantar las rolas de doña Flow. Doña, lo que... ¡Ah, qué agusticidad de da! De por sí no hace nada, mijo. Y ahora con eso, no, ya ni la hace. ¡Un aplauso! ¡Y ahí trae el aguacate! Venga, mija, denle un abrazo a su mamá. Córrale, cae gorda. Ay, no, de veras. Ay, no, ¿pa' qué se esconde, mija? ¿Cómo cae gorda? Denle un abrazo. Ahí está. Quédese aquí para tomarnos una foto a toda la banda. Vénganse todos los amigos, sobrinos. ¿Qué quiere salir en la foto? Vénganse para el chisme. Primero tómame una con la señora y luego una con toda la familia, hijo. Véngase, señora Juanis. Es que está bien bonita, señora. Déjale bailo. Déjale eche un privado. ¡Vénganse! ¡Hasta ambulancia! Tómame una foto con la señora Juanis que está reunida. Todos los flores que le trajeron, hijo. Te dije, pensé que era Rosario, hijo. Ahora sí, vénganse toda la banda. Vénganse, vénganse. Vénganse, por favor, para tomarnos una foto todo el bandón. Vénganse. Allá también el tío, el señor del pájaro. Vénganse. Ese señor del pájaro, pero vieron cómo se me antojó. Y la señora no quería ni salir y ya la invitaron. Ya ni modo. Vénganse. Vénganse, doña. Toda la banda vamos a salir hoy. Mira, el del pozole hasta dejó de comer, hijo. Para salir. Vente, Casimerito. Vente, vente. Está re bonito. ¿Dónde lo compró, señora, su nieto? Ay, no. Yo estoy bien apeñiscado de la señora, mi hijo, la neta. Córrele. No, esa niña no. Así, así, así. Bueno, está bien. ¡Yo, vente! No te creas. No te creas, mi hija. Vente. Vénganse. Usted también, doña. Vénganse. Señorita, pues. Vénganse. Ahora que doña. Ya viene enojada. Voltea, mi hija. Ahí está. Era hasta cumbias. Nos pusieron y todo, mi hijo. ¿Sí se paró de nuevo el señor del sillón, mi hijo? Esa era mi preocupación. Ay, nada. Se subió en el doble piso, mijo. Ah, ¿qué va? Ay, mijo. Está bien hermoso. Una peinadita, ¿eh? Vamos a darle un fuerte aplauso a la señora. A la bio. A la va. A la bimbo. Juanis, Juanis. Algo que le quiera decir a toda la familia, señora. No, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿No se lo esperaba? No me lo esperaba. Usted es de pocas palabras, señora. Que diga algo el del pozole. Hoy trae la del Cruz Azul, el morro. ¿Dónde está el del pájaro? A ver, allá veniste, ¿verdad, mi hijo? A ver, abrázame. El pájaro, ¿qué mamá hizo eso? Te la vi, de la riscutió, ¿eh? De la riscutió. Muchas gracias, señora. Que se la pase muy bien, mi hijo. Gracias por invitarme, señora. Felicidades por lo de su hijo que está embarazado, ¿eh? Está bien hermoso, señora. Felicidades. Señores, quédense en familia. Muchas gracias por permitirme entrar, señor, el del pájaro. Ahí luego nos hablamos. Gracias. Buenas tardes. A la bio. A la bio. A la bimbo. ¡A la bomba! ¡Juanis! 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 ¡Bailé! ¡Bailé! ¿Cómo me huye? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Sí, por favor. ¡Ay, no de veras!